Es jueves 31 de mayo del 2018, soy Edgar Pliego y los espero con estas noticias. Sistema de indicadores de planeación, lo que propone Luis Bernardo Nava, quien es el candidato del Partido Acción Nacional. Propone Luis Nava, candidato a la presidencia municipal en Canacintra, la creación de un sistema de indicadores de planeación a largo plazo, para medir la calidad de vida, que ayude también a definir el Querétaro que se quiere tener. Más noticias, hoy jueves también les cuento. Ordena el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la impresión de más de 3.3 millones de boletas. Sí, 3.352.816 boletas electorales serán las que utilicen en el proceso local. En otras noticias, empresarios en Querétaro no piden voto hacia algún candidato en especial, así lo dan a conocer empresarios de Canacintra. En otra información, llama con Lucef, que sean precavidos durante el hot sale, este periodo de descuentos que también se da a través de internet. Le platico que recibirá Daisy Hinojosa mesa directiva en el Congreso local, en otras noticias y también en nacionales. El dólar se dispara, dejen de decirles, en 20 pesos con 40 centavos en bancos. Esto es por los aranceles, también al acero y al aluminio, que ha dispuesto a así meter Donald Trump. Soy Edgar Pliego, los espero todos los días a la una de la tarde en el 91.7 FM Top Music. Está usted bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!